¿Qué tal fantasmitas? Espero estén de maravilla. Ha llegado el día que tanto hemos esperado, la entrega del gran premio final del Metaverse y la apertura de los cuatro cofres especiales. La emoción que se vivió en la cuenta regresiva fue tremenda. Comencemos con los cuatro cofres especiales. Como recordarán, estos se obtenían en el Hub, siendo lanzados por algún MVP, desarrollador, administrador o creador de contenido oficial de Roblox. La sorpresa que nos tenían cada uno fueron las piezas para armar una Valkiria, las cuales se encuentran disponibles en sombreros de su inventario conforme los cofres especiales que hayan obtenido. Los jugadores que hayan coleccionado los cuatro cofres de lanzadores recibirán un emblema y además de sus piezas por separado, la Valkiria ya armada por completo. La combinación de colores de oro y mármol de esta Valkiria me encantaron, además podemos apreciar el logotipo de cada cofre de lanzador. ¡Qué genial fantasmitas! Después de todos los rumores, sí nos dieron la Valkiria pero no de la manera en que esperábamos. Hemos dejado el premio de Sparks para el final, el cual todo competidor del Metaverse es acreedor con tan solo entrar al Hub y conseguirán nada más y nada menos que… las alas personalizadas de Sparks. Sé que para la mayoría la atención se la llevó la Valkiria, pero hay que agradecer otro ítem de colección para el inventario. No olvides apoyarme con tu like, compartiendo el video, suscribiéndote y activando la campanita. Les agradezco el haber seguido mis videos, espero poder seguir ayudándolos y sacarles una sonrisa fantasmitas. ¡Ya llegamos a 500 subs! Eso y sus comentarios me han motivado bastante para salir adelante. ¡Les mando un gran abrazo a la sana distancia! Hemos concluido este ciclo dando fin a todos los mitos y teorías que se fueron desarrollando a través del tiempo en el fandom y podemos llevar a casa todos estos premios exclusivos gratificantes por su desempeño gamer. ¡Enhorabuena fantasmitas! ¡Muchas felicidades por su dedicación y habilidad para jugar! ¡Son unos cracks! ¡Damos cierre al evento! ¡Muchas gracias por todo y hasta la próxima!